La playa La playa Bueno La playa 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 Entonces Tu me diras donde En donde sea Por aqui cerca hay un bordel de p*** Mi vida maldicio La descuartizo O si te dejo atentizo Yo me piché Que lo miro contigo es preciso Yo quiero hacer lo mismo que tu noviesito hizo Si tu te tiras yo me tiro y la bailo contigo Sigo, apuestro sigo, digo Es un brigo, me mató en un alto mentalizo Mano al piso, si te tiras yo me tiro y la bailo contigo Sigo, apuestro sigo, digo Es un brigo, me mató en un alto mentalizo Mano al piso, eso que esa noche le huele que a lluvia Esa te va a perrear con tuya Pichea, mami chula, de los que son bambudas Y baila esta que esta si es la tuya Mamá tu novia es pan cuquilla Dile que si seguía, le voy a romper la costilla Dile que nunca pego un peca de ninguna escuadrilla Y que ya hay una vez con el tiburón en los pies Y que ya hay una vez con el tiburón en los pies Y que ya hay una vez con el tiburón en los pies Y que ya hay una vez con el tiburón en los pies Y que ya hay una vez con el tiburón en los pies Y que ya hay una vez con el tiburón en los pies Y que ya hay una vez con el tiburón en los pies Y que ya hay una vez con el tiburón en los pies Y que ya hay una vez con el tiburón en los pies Como baila mi niña mulequita Dile que si seguía, le voy a romper la costilla Dile que nunca veo feca de ninguna escuadrilla Y que ya yo nade con el tiburón en la orilla Que seguía si me pilla, pues si me deja camino a la orilla Le voy a fundir la escuadrilla Sáquenle silla al nene y ella Pa' que vea con el negro en la orilla Si tú te tiras yo me tiro y la bailo contigo Sigo, el rey, ah pues prosigo Digo, te sembrigo, me mató en un alto, me instalizo Mano al piso, si te tiras yo me tiro y la bailo contigo Sigo, el rey, ah pues prosigo Digo, te sembrigo, me mató en un alto, me instalizo Mano al piso Ustedes no me van a afrontar a mí con algo que yo les enseño a hacer Señor, usted ha ido, mío Soy el papá de los paicos La playa